Y la primera, el primer baile de la noche, la lambada, todos la van a hacer en trío. Es decir, han invitado a alguien más. Esta noche empieza Fernando Rocarrey, Whitney y la invitada, Brenda Carvalho. ¡Buen día! ¡Obrigado, dicen! ¡Brigado! ¡Au damos, comisión! Fernando, ¿listo para la lambada? Bueno, debo recordar también que Fernando Rocarrey y Whitney están sentenciados. Es correcto. Quedaron sentenciados frente a Gisela, Ponce, León y Ryder. Pero la gente que quiera seguir votando por ellos, ¿qué número debe marcar? Debe marcar la opción 18, Ryder. Opción 18. La noche empieza lambeándose. Vamos con la lambada. Cuando usted me dé la orden. ¡Lamba, amor! Él está ya de verano. ¡Qué rico! ¡Lamba, amor! ¡Suerte, Brenda! Gracias por estar aquí. Gracias, Whitney. Y Fernando. ¡Lance, señor director! ¡A un favor! ¡Ese tema! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! O calor penetrar, lamba te iluminar, a canción nos levar, pro caminho do sol, e o sol nos levar, pelas águas do mar, nessas ondas dourar, um momento de amar. ¡Ven ha, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!